Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre una nueva industria que ha surgido hace algunos años en Bolivia, también en el mundo, el desarrollo y la exportación de software. Y tendremos la oportunidad de escuchar a Antonio Cabrera, quien es el gerente comercial para Latinoamérica de Halasoft, la empresa quizás pionera y líder en el desarrollo y exportación de software desde Bolivia. Antonio Cabrera es ingeniero industrial, tiene una maestría en administración de empresas y se encuentra cursando un doctorado en ciencias económicas y empresariales. Tiene una amplia trayectoria internacional y nacional en empresas multinacionales y nacionales con más de 30 años de experiencia. Es consultor, director y advisory board de gestión de negocios en muchas empresas, también en pymes y empresas familiares. Es director propietario de soluciones de compras y logística empresarial y docente internacional en varios programas virtuales y presenciales en posgrado en simulación de negocio, estrategia empresarial y transformación digital. Le agradezco mucho a Antonio por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias, el agradecido soy yo. Un placer estar en tu programa, Oscar. Y bueno, a la orden. Antonio, yo quisiera comenzar pidiéndole que nos pudiera contar un poco, como gerente comercial de Latinoamérica de Halasoft, ¿cómo es que nace esta empresa y cómo ha sido su evolución y desarrollo? Bueno, creo que como todas las empresas tienen una historia, en este caso es una historia muy bonita. Es una historia de éxito de un boliviano que a sus 17 años, prácticamente obligado por su padre, va a estudiar a Estados Unidos. Y justamente la empresa después, HALA, recibe, es la abreviación del nombre del padre de esa persona que se va a estudiar a Estados Unidos, que es Jorge López. Con 17 años, empieza a estudiar, obviamente, en el rubro de tecnología y se posiciona en Silicon Valley. Empieza a trabajar en una empresa que no era muy conocida como Adopt Systems. Le pagan con acciones, esas acciones se valorizan muchísimo. Al mismo tiempo, en forma paralela, forma otra empresa y ocurre lo mismo con una empresa muy pequeña, de unas cuantas personas y se valoriza mucho, ¿no? Hoy día, Adopt es una empresa de miles de trabajadores y las acciones que valían unos centavos lograron pasar a valer varios cientos. Y es así que Jorge López, un boliviano que emergió a Estados Unidos, que apostó a la tecnología y que le fue muy bien laboralmente y también, obviamente, en sus estudios. Se ve prácticamente con una enorme cantidad de dinero y decide regresar a Bolivia porque piensa que sí se puede hacer lo mismo, pero desde Bolivia. Lo mismo que él sabe hacer, lo mismo que vio que se hace en otras partes, se puede hacer en Bolivia. Y a sus 33 años regresa a Bolivia y funda lo que es Halasov. Halasov, en honor a su padre, que prácticamente lo obligó a trabajar, a viajar para que vaya a estudiar y trabajar. Y con seis ingenieros, el 2001 crea Halasov. Hoy día Halasov es porque tuvo una visión de un negocio replicable y además escalable, que es muy importante hoy día. Hay que pensar en modelos de negocio que sean escalables y replicables. Replicables es que se puedan hacer en varios lugares y escalables es que puedan crecer en cantidad. Entonces, con esa visión, hoy día Halasov tiene más de 1.100 empleados, tiene operaciones en Cochabamba, en La Paz, en Medellín, en San Pablo. Y bueno, hoy día esto ya es solamente una anécdota porque básicamente la tecnología se ha globalizado. Esa es la historia muy bonita y de éxito y el mensaje clarísimo. Sí se puede hacer tecnología en Bolivia para el mundo. Gracias. Y creo que siempre hay que destacar a estos bolivianos que se destacan en el exterior y que vuelven no solo a invertir, sino a trabajar en nuestro país desarrollando este tipo de iniciativas y proyectos que obviamente son los que hacen progresar a nuestra patria. Y quería consultarle, usted hablaba ya de más de 1.100 personas trabajando en Halasov, pero entiendo que en Cochabamba, alrededor de lo que fue el inicio de Halasov y su desarrollo, se ha conformado un verdadero clúster en el desarrollo y la exportación del software. Ya son algunos miles adicionales los que trabajan alrededor de esta industria y además varias empresas. Es algo que no ha sucedido en otras ciudades como La Paz o Santa Cruz u otras de Bolivia. ¿Cuáles son los factores que han propiciado que en Cochabamba se consolide este clúster? Bueno, sí existen empresas en Santa Cruz, en La Paz, pero mucho menos, porque Cochabamba ha tenido una tradición de una ciudad, digamos, menos agitada, más estudiantil si lo comparamos con La Paz o con Santa Cruz y además más barata. Eso por una parte como entorno. Entonces Cochabamba es preferible para un ambiente universitario y ese ha hecho que las empresas, en realidad las universidades, tanto estatales como privadas, se desarrollen mucho en Cochabamba. Esto significa principalmente en el área de sistemas o de informática. Y naturalmente esto ha creado como que una concentración, nuevamente repito la palabra natural, de una oferta que se desarrollaba de manera más centralizada y de manera espontánea en Cochabamba que en otros lugares. Principalmente por el rubro este que tiene que ver con sistemas e informática que lamentablemente no ha desarrollado como debería desarrollar, pero eso ha hecho esos dos elementos importantes. Primero, el acceso más local a lo que es la materia prima, que en este caso son ingenieros, ingenieros en sistemas, ingenieros o licenciados en informática y buenos ramas afines. Y por otra parte, el costo de vida, que ha hecho que el costo de estos profesionales sea más barato respecto a lo que es, por ejemplo, Santa Cruz. Sin embargo, esto hoy día es simplemente, yo creo, anecdótico porque ha cambiado todo y hoy día se puede hablar de un negocio global y no de un negocio local, ¿no? Porque no es solamente la materia prima. La materia prima además está mal formada, hay que terminarla de formar. Y además a la materia prima hay que sumarle algunos temas. Antes se pensaba que habría que sumarle mucha infraestructura de tecnología. Hoy día la pandemia nos ha demostrado que prácticamente la única infraestructura es la carretera, una buena red y que los trabajos sean en home office. Eso también creo que es una gran ventaja de desarrollar mucho más y con mucho más potencial para desarrollarlo a nivel global al negocio de desarrollo de software. Y, por supuesto, esto de que Cochabamba es más barato o que está concentrada la infraestructura, y ya no importa mucho, ¿no? Antonio, y usted mencionaba algo que me llama la atención y además me gusta mucho, y es que en esta industria la materia prima son las personas, son los profesionales, los ingenieros en sistemas o los licenciados en informática. Y sobre eso me gustaría consultarle en la experiencia boliviana la formación que están impartiendo nuestras universidades ¿es suficiente para que estas personas ingresen en esta industria o existen carencias que, por así decir, requieren una formación adicional? No, aquí existe realmente un problema que hay que resolverlo y que HalaSoft lo tuvo que resolver también en su momento. Existe un gap, gap es una diferencia muy grande entre lo que la universidad provee como formación y lo que demandan las empresas como formación de un profesional que esté en capacidad de producir software con características de exportación. El punto número uno que no es menor es el tema del inglés, ¿no? Se necesita un dominio del inglés ahí el profesional boliviano tiene una ventaja muy importante comparativa que es que un profesional boliviano que aprende inglés aprende con un inglés neutro que es muy valorado afuera No así, por ejemplo, un hindú o algún otro de otro país que normalmente no tienen ese acento neutro que desarrolla normalmente el boliviano Entonces, una primera gran barrera es el inglés Imposible pensar en producir software a nivel internacional si no se domina el inglés El segundo punto importante tiene que ver con los planes o los programas que ofrecen las universidades Están desfasados fácilmente entre 30 a 40 años atrás las universidades, y esto lo digo sin temor a equivocarme con lo que ofrecen y lo que realmente necesita el mercado Entonces, lo que se enseña se enseña de una manera, digamos, equivocada Se enseñan muchas cosas en vano y muchas cosas que se necesitan no se enseñan De tal manera que yo diría que lo que la universidad forma es un 40% y lo que se necesita formar es aproximadamente un 60% adicional porque estamos haciendo mal las cosas en Bolivia Jalasov ha tenido que diseñar toda una fundación para formar toda una institución en paralelo a Jalasov para poder formar estos ingenieros, terminarlos de formar y prácticamente invierte casi tres años en cada uno de ellos hasta lograr que empiecen a ser productivos Si esto se podría unificar, es decir, trabajar codo a codo con las universidades obviamente este esfuerzo no habría Es simplemente cambiar todo lo que se está haciendo mal enseñar inglés y enseñar programas que realmente sirvan Para darte un ejemplo, Oscar, no existe el programa de ingeniero de desarrollo de software o ingeniero de control de calidad de software o ingeniero de, y así podríamos seguir hoy día con unas 20, 30 especialidades y aquí se siguen formando ingenieros de sistemas ingenieros de informática y con planes que no vamos a ningún lado Y qué bien que usted lo diga así con esa claridad porque creo que hace falta un remesón en nuestros centros universitarios para que realmente preparen a la gente para el siglo XXI y para competir y tener oportunidades laborales efectivas en esta nueva economía que cada vez se digitaliza más Y yo quisiera consultarle, Antonio, para quienes no somos expertos para quienes nos siguen por las redes sociales ¿Cómo funciona este mercado internacional del software? ¿Cómo es que se vende software? ¿Es algo que se trabaja por pedido? ¿Qué tamaño es con quienes competimos en este rubro? Sí, hoy día, bueno, tanto la demanda como la oferta se han globalizado, ¿no? Eso quiere decir que la tecnología es un mercado que está a un clic de distancia ya no importa dónde estés tanto lo mismo para la demanda como para la oferta En el caso de la oferta yo diría que naturalmente han habido algunos países que le han puesto foco al desarrollo de software en diferentes modalidades Está, por ejemplo, la India que la India le ha puesto foco y hoy día es una mano de obra bastante barata y bastante masiva que puede encontrar cualquier empresa como oferta de mano de obra bastante calificada y que se puede encontrar y hacerla tan calificada como uno quiera Entonces, eso a nivel global pero localmente, digamos, más hablando de la región tenemos, por ejemplo, Chile y Uruguay que han puesto foco en esto y obviamente tienen ventajas también importantes en cuanto al ecosistema desarrollado Cuando hablo de ecosistema estamos hablando de todo lo que significa no solamente la formación sino toda la comercialización Por supuesto, es necesario vender no es algo que se venda solo Sin embargo, la gran ventaja acá es que la demanda es muy grande y la demanda es creciente y va a seguir siendo creciente porque existe una demanda que es imposible ni siquiera las empresas de software tienen la capacidad de desarrollo propio entonces son las primeras en demandar recursos para el desarrollo de software y el desarrollo de software se puede hacer de diferentes maneras se puede exportar como software factory como principalmente lo hace Jalasoft y la mayoría de las empresas que están en Bolivia pero también se puede exportar software como desarrollo a medida con una visión de exportación también se puede exportar software como propiedad intelectual ya vendiendo productos que tienen propiedad intelectual propia está el tema de variar los modelos de negocio y vender como startups es decir, hacer crecer y formar empresas y captar financiamiento a través de emprendimientos bueno, hoy día existen mil y un maneras de exportar y exportar mano de obra el beneficio es enorme Oscar, tú puedes pensar que exportar mano de obra es cinco veces más productivo que exportar algo que tenga un proceso y estamos exportando materia prima más otros elementos que quitan valor aquí estamos exportando prácticamente valor agregado y mano 100% mano de obra entonces el impacto es realmente cinco veces más grande que si estamos exportando un producto y para todos esos profesionales que ustedes están ocupando es pues una gran oportunidad de trabajar desarrollarse y exportar su intelecto su talento desde su propio viviendo en su propio país ¿no? que es algo que a todos nos entristece cuando alguien tiene que irse de Bolivia por falta de oportunidades ¿cómo ve en ese panorama que usted nos describía el potencial y las oportunidades que tiene Bolivia para crecer en este rubro? bueno, muy grandes ¿no? primero partamos de Halasov si nosotros hubiésemos tenido las condiciones adecuadas en lugar de estar hoy día estamos con más o menos un promedio entre 100 desarrollando entre 100 y 200 ingenieros al año como fuentes laborales nuevas sin embargo podríamos estar haciéndolo casi 10 veces más si es que tuviéramos un ecosistema que apoye entonces solo Halasov en lugar de tener mil podía tener 10 mil ahora y con una con una capacidad de generación de mil fuentes de trabajo nuevas por año hoy día existen por lo menos más de 200 empresas pequeñas formales informales y también personas individuales que están desarrollando software para exportación de diferente manera y estas también podían haberse desarrollado muchísimo más entonces eso da una idea de que realmente el potencial que existe es enorme solamente que hay que hacer cosas que nunca hemos hecho y que somos malos para hacer y que creo que ahí está el reto pero el potencial es enorme el reto no es hoy día la infraestructura el reto es hacer cosas que seguramente nos cuesta mucho como juntar a los que saben eso ya es difícil parece que somos más expertos en desunirnos que en unirnos lo primero que se necesita aquí es unirse gobierno empresa y universidad solamente si logramos poner ahí a los mejores podemos diseñar un proyecto y un proyecto pero que tiene también algún problema los bolivianos tratamos de ser muy inmediatistas y no apostamos a largo plazo hay que apostar a un proyecto a largo plazo que sea escalable que sea replicable y que sea sostenible con una visión nacional de país y no de intereses locales ni de intereses regionales ni de interés de áreas sino realmente para hacer algo bueno para el país y bueno si no vamos a depender de iniciativas privadas donde estamos haciendo 10 veces más esfuerzo y logrando 10 veces menos resultado esto podría ser algo muy bueno si todos nos ponemos a trabajar y obviamente hacemos un proyecto y como hay que hacerlo con las cuatro patas de la mesa y no con una no se trata de comprar computadoras y distribuirlas sino que tienen que haber los profesores tienen que haber los alumnos tienen que haber el contenido la plataforma alguien tiene que vender bueno es todo el ecosistema ¿no? Antonio primero felicitarlo por todo el trabajo que realizan desde Halasoft por ser esos pioneros que han desarrollado esta nueva industria en Bolivia y agradecerle por tener la generosidad de compartir esa experiencia en este espacio digital porque es muy importante y es lo que tratamos nosotros de que la ciudadanía y especialmente todos aquellos jóvenes con ganas de emprender conozcan que en Bolivia hay este tipo de casos exitosos y obviamente que también nuestras autoridades escuchen que es necesario mejorar las condiciones del ecosistema y que si se lo hace se puede tener por lo menos 10 veces más de impacto en la generación de empleo calificado muchas gracias Antonio y felicidades nuevamente reitero el agradecido soy yo siempre me gusta dar retribuir un poco de lo que la vida a uno le ha dado por eso enseño también nada más comentarte que como Halasov estamos con un proyecto que lo estamos teniendo que reencaminar porque estábamos con un proyecto de un campus y ahora nos hemos dado cuenta que ese campus no se necesita y hay que hacerlo todo virtual y estamos apuntando a cerrar ese gap con una formación mucho más adecuada y formar realmente ingenieros específicamente en desarrollo de software en control de calidad y en lo que se necesita con programas totalmente actualizados que es lo que demanda el mundo el primer mundo para poder exportar y por supuesto el inglés que es una una condicionante que no se puede obviar si se piensa exportar bueno muchas gracias nuevamente gracias Oscar gracias Antonio felicidades el desarrollo de esta empresa y todo el clúster que principalmente en Cochabamba se ha generado alrededor de ella alrededor de Jalasoft es una muestra palpable concreta primero del gran talento humano que tenemos en Bolivia y segundo hasta donde se puede llegar incursionando en nuevos rubros muchas veces como en este caso por el mérito de la iniciativa de una persona que después de haber triunfado en el exterior del país vuelve a nuestra patria a hacer empresa a invertir y abrir nuevos campos de la actividad económica dos ideas que nos plantea Antonio que son fundamentales por un lado la formación en el área de los sistemas informáticos en nuestros centros universitarios está por lo menos con 30 años de atraso esto obviamente es algo muy triste porque en el fondo lo que estamos haciendo es cortarle las alas a esos jóvenes que hacen tanto esfuerzo por formarse como profesionales para que puedan volar y desarrollarse en el base a su talento a su capacidad y por otro lado si las condiciones institucionales legales y normativas mejorasen fueran más propicias se podría tener diez veces más profesionales trabajando en esta industria lo cual obviamente no solo por un lado generaría esas fuentes laborales calificadas pero también generaría un inmenso ingreso de divisas para el país que tanto son necesarias para nuestro desarrollo les agradezco por habernos seguido en este espacio digital de frente con Oscar Ortiz gracias a todos por habernos Gracias por ver el video.